Yo no vengo a vender el diario acá, a los que están acá no lo quitan. Mira, yo tengo dolor de muerte, yo tengo latido acá y no voy a venir a vender. Ya no voy a venir acá. Yo estoy mala, no estoy buena. Sí, pero no me pueden quitar, eso es lo que estoy comiendo diario, no soy de gobierno. Ustedes trabajan de gobierno, ganan grato dinero, pero yo mire cuántos sufrimientos estoy haciendo. Pero ¿por qué me lo van a quitar? Dios mío, ¿quién me va a llorar? Sí, pero no quiero que me lo quites, ya no voy a venir a ese pinche lugar del gobierno. Por eso ya voy a ser viejo, ya no vuelvo a entrar, ya no vuelvo a entrar. No, señora. ¿Por qué no tengo parte de los mujeres? Pues sí. ¿Por qué los líderes están chamando con ustedes? ¿Cómo les da la ley? ¿No, señora? No, yo te digo la ciudadanía. ¿Por qué no traigo parte de un líder político que esté de acuerdo con ustedes? No, señora. ¿Qué es todo injusticia? ¿Lo que usted le está haciendo es una injusticia? ¿Ustedes creen que todos los que están aquí Están viendo con buenos ojos Lo que están viendo ustedes? Ay pues ojalá Ojalá y la ciudadanía Pobre señora Y ojalá ustedes también no sean tan corruptos Porque con los líderes políticos Están ustedes que se ponen a más ¿Por qué no se va a correr o va a quitar a la gente que tiene correo? Pues ahí está gente mula ahí De correo, ¿por qué no va a quitar ahí?